En la cancha de estudiantes de caseros, en otra tarde de Copa Argentina, Temperley pasó de manera categórica, 4-0 sobre talleres de escalada, en un partido que de principio a fin no tuvo ningún tipo de equivalencia. La roja de Fernando Enrique, obviamente, que jugó un papel más que importante en el desarrollo del mismo. El gol primero de José Vivanco, luego el Chucky Vanduciel, Tobias Reinhardt que ingresó en el segundo tiempo, y Pelucha León y firmaron la goleada para que el conjunto de Fernando Ruiz, que venía de ganar en San Martín, confirme su buen momento en este presente, que no había arrancado bien, de alguna manera logra mejorar los números, y ya se mete en octavo de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Sarmiento de Junín. Otro con un rival de primera división y de mucho fuste. Así que bueno, muy buena la tarea de hacerle el principio a fin, como dijimos, viene con las situaciones, muy bien con las ocasiones de gol, con la presión, con el volumen de juego, y la verdad que Ezequiel Cacase tuvo una actuación descomunal en el arco de taller escalada, para que la goleada no sea aún peor. Claro que la de Roja Enrique cumplió un papel preponderante por doble amonestación, y la verdad fue que lo dominó en cuanto quiso y dañó en cuanto quiso. Así que bueno, aquí en la cancha de estudiantes de caseros, se ha metido en octavo de final de la Copa Argentina-Temperley, y como en aquella, en la que llegó a semifinal, ¿por qué no se entusiasma con llegar cada vez más lejos? Pero también, bueno, en el torneo no lo debe descuidar, pero bueno, el otro era el triunfo en San Martín, y aquí en el Clásico del Sur después de tanto tiempo, bueno, se empieza a encaminar la nave de Fernando Ruiz. Cerramos la transmisión aquí, la cobertura, perdón, en el cancha, en el estadio, en Ciudad de Caseros, la primera partida es difícil quedarse con un jugador, nos quedamos con a Leone y el Chucky y Baltusiel, pero una enorme tarea en lo colectivo del equipo de Fernando Ruiz, que quiere volver a pelear arriba, y Talleres de Escalada, bueno, que estrenaba dupla técnica, necesita barajar y dar de nuevo, viene de varias goleadas en contra, ya la tercera consecutiva, que sufre el elenco de Escalada, bueno, a dar que tiene buen material, pero bueno, por ahora las cosas, sobre todo en este último tiempo, no le están saliendo, como fue lo significó, no la salida de Rodolfo de la pica, bueno, veremos el futuro del rojo. Como dijimos antes, cerramos la transmisión aquí en Caseros, gran triunfo y goleada de Temperley por 4-0 sobre Talleres de Escalada.